Y quiere que la grabe cuando se lo haga Cara de buena pero ella es una malvada Y me tiene comprándole Gucci y valenciaga Veámonos en la discoteca que me desafiaba Y ella le echó algo en mi bebida Porque hicimos cosas indebidas Y ahora yo te quiero de por vida, mujer Sígueme bailando, que a ti nadie te iguala Tú estás buena pero eres mala Y tú sabes cómo soy Medio breo de su corazón apagó el sensor Te ofrecí un trago y no lo pensó Y solo acabo lo que empezó Re, re, oh, supremo Nivel de tu culo, extremo Mo, ni, aquí, tenemos Y lo que no existe, lo hace Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión, aborten Re, re, oh, supremo Nivel de tu culo, extremo Mo, ni, aquí, tenemos Y lo que no existe, lo hacemos Y a bondad de la fa Acá, mami, acá Arriba tengo los ojos Y... Yo te vuelvo a ver Que voy a amarrarle a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Más de la mamá 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 de la mam Buena atrevidad, me desafía, agarra el juguete con cara y satira, quiere que la deje como media vida, ya me hizo efecto el alcohol. Mami, quebra la cintura y... Re, re, o, supremo, nivel de tu culo, extremo, mo, ni, aquí tenemos, y lo que no existe, lo hacemos. Mamáita que está tan rica, si pega los dientes como abuelito, la mamá de 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 No necesitas nada más Sé que es dulce, me gusta ¡Mmm! ¡Street up! I got word that is wet, well it's strong Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión aborten Re, re, oh, supremo Nivel de tu culo Extremo, mo, ni, aquí Tenemos, y lo que no existe Lo hacemos Tu, gasura, sin ir al gym Rajo Louis Vuitton Magillaje de Sephora, Pansy de Supreme Tu celular y tu corazón Tienen fin, por alguien llora Todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Hey, del uno al diez, yo te doy un veinte Yeah, si ya estás con otro No respondo Si te veo Que ella no piensa en mí Mírame las dos, que no te creo Tú dices que no me Amas, eres trono Más Pero fíjate, vamos a guayar Hombre las nalgas pa' Ay no, he doy jamás Y ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Gritarle G5 en un capsulón Y la babata G5 Baby pa' dentro Ey, tú estás dura sin ir al gym Con mi botín Maquillaje de Sephora, Pansy de Supreme Call me when you want Call me when you need Call me in the morning I'll be on the way Call me when you want Call me when you need Call me in the morning I'll be on the way Call me when you... Ey, ajena pero yo de ella me adueño Quiere que en la cama tenga más un duelo Del extranjero pero yo a veces la vuelo Parece una triple no, no una modelo Y quiere que la grave cuando se lo haga Así que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo, todo me desea Call me in the morning Call me in the morning Call me in the morning ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!